Si empezaste a invertir en 2019 o 2020, seguramente estabas acostumbrado a que todos los días entrabas a tu cuenta de inversiones y veías cómo habías crecido versus el día anterior. Y básicamente en todos los rubros y todos los sectores había empresas que crecían muchísimo y en promedio también el mercado crecía muchísimo si miramos por ejemplo un índice como el Standard & Poor's 500. Pero esta realidad cambió en 2022, dado todos los problemas que estamos viviendo, sea los problemas de guerras, de inflación elevada en varios países, los problemas de la canal logística y demás, está pasando que los mercados están cayendo y cayendo a niveles bastante altos y hay muchas preocupaciones de cara al futuro. Hoy en día lamentablemente ya es moneda corriente, entrar a cualquier diario, canal de YouTube, podcast, revista y demás y encontrarnos con títulos sensacionalistas que hablan de la recesión, la crisis, la caída, lo que se puede venir, el futuro incierto que tenemos por delante y muchas cosas son ciertas pero también hay otras que no son tan ciertas y hay algunos conceptos que tenemos que manejar muy claramente para entender dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué está pasando exactamente en los mercados para saber cómo reaccionar y qué hacer con nuestros portafolios y nuestras inversiones. Antes de pasar directamente a ver el contenido de hoy, te invito a que si te gusta el video le des un like y te suscribas al canal y también si le das un like y llegas hasta el final del video, te va a estar contando quién es esta persona que vemos siempre en las noticias de bolsa de Estados Unidos. Hay tres conceptos que son diferentes que tenemos que tener bien claros al momento de entender qué tipo de situación estamos viviendo. Estos son una corrección en el mercado, un mercado bajista y una recesión. En primer lugar tenemos que entender que los términos de corrección y mercado bajista refieren específicamente a los mercados, o sea, a la inversión en bolsa y una recesión implica a toda la economía en su conjunto. No necesariamente están correlacionados estos dos, perfectamente puede haber una corrección o un mercado bajista sin una recesión y también podría llegar a haber una recesión sin un mercado bajista, aunque vamos a ver un poco más adelante en el video que en general siempre que hubo una recesión casi siempre hubo un mercado bajista en la bolsa de valores. Empezamos por definir a qué llamamos una corrección. Le llamamos corrección cuando existe una caída en los mercados de un 10% desde su pico anterior. Para que se hagan una idea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora han habido 27 correcciones en el Standard & Poor's 500 con una caída en promedio en estas correcciones de un 13.7%. Es importante entender que las correcciones son una parte normal de invertir en bolsa y suceden frecuentemente y no necesariamente toda corrección lleva a un mercado bajista. A veces puede pasar que los precios de los activos en un determinado sector de la economía o en un determinado índice puedan subir demasiado y en algún momento los inversores entienden que la evaluación que tienen no corresponde con lo que hay detrás en esos negocios y hay una corrección y vuelve a niveles normales y se queda ahí o a veces puede recuperarse y eso es una parte normal de lo que es la inversión en bolsa. El segundo concepto que tenemos que conocer es el de mercado bajista. Llamamos mercado bajista cuando algún índice grande o la bolsa en general cae más de un 20% desde su pico anterior durante un periodo sostenido de tiempo. Los mercados bajistas también se conocen en inglés como bear markets o mercados oso que son el opuesto a un bull market o mercado toro que es cuando el mercado crece. Al día de hoy se podría decir que estamos en un mercado bajista porque en mayo de este año llegamos a esa caída que decíamos del 20% en un índice grande como Standard & Poor's 500 y eso nos deja dentro de un mercado bajista hasta que veamos un repunte claro. Para que se hagan una idea, desde la segunda guerra mundial hasta 2022 han habido 15 mercados bajistas con una caída promedio de 31% y una duración promedio de 11.4 meses. O sea, según estos estándares podría quedarnos todavía un poco de tiempo de mercado bajista y también nos podría quedar un poco por caer. Si miramos la historia de los mercados bajistas en Estados Unidos vamos a ver que siempre después de un mercado bajista hubo un mercado alcista y de hecho han habido más mercados alcistas que bajistas en la historia de Estados Unidos y siempre los mercados alcistas tienden a durar bastante más tiempo y a dar mejores resultados que los mercados bajistas. Para tener la referencia a los mercados alcistas, en promedio estos duran 4.4 años y tienen un resultado en total de ese periodo de 155% de rentabilidad para los inversores. Si esto lo comparamos con los 11 meses y 31% de caída que veíamos para los mercados bajistas vemos que los mercados alcistas son más y tienen mejores resultados y duran más tiempo. Y el tercer concepto que nos falta definir es el concepto de recesión. Como les decía antes, una recesión no necesariamente habla de los mercados financieros como tales sino de toda la economía en su conjunto. Una recesión supone el decrecimiento de la actividad económica dentro de una determinada economía y por lo general se habla de recesión cuando tenemos dos trimestres consecutivos de variación negativa en el PIB o el PIB de un determinado país o región económica. En el caso de Estados Unidos vemos en todos los titulares de diarios, de revistas, de canales de YouTube y demás que siempre dicen ya llegó la recesión, estamos en recesión y demás pero al día de hoy, o estoy firmando este video el día 6 de julio de 2022 no se puede confirmar que estamos en una recesión porque no tenemos los datos cerrados oficiales del segundo trimestre de 2022 por parte del BEA, que es el Bureau de Análisis Económico de Estados Unidos que es quien da esta información como certera y si confirmamos que tenemos dos trimestres consecutivos de esta variación negativa ahí sí podríamos hablar de una recesión. Si bien al día de hoy no podemos confirmar 100% que estemos dentro de una recesión en la economía de Estados Unidos la realidad es que todo indica que sí vamos hacia eso y que la segunda lectura de esta variación del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre va a dar que hubo un decrecimiento lo que va a poder confirmar que estamos en una recesión. El hecho de que estemos muy seguramente camino a una recesión no significa que tenemos que salir como locos a vender nuestras inversiones y esperar a que se termine la recesión para poder comprar de nuevo y seguir invirtiendo y demás sino que al contrario seguramente estadísticamente lo mejor es quedarse invertidos y esperar que la economía vuelva a su normalidad después de un determinado periodo de tiempo que puede ser 11 meses en promedio como dijimos antes o puede ser muchísimo más o puede ser muchísimo menos como por ejemplo fue en el caso de la caída que hubo con el COVID. Seguramente alguna vez hayan escuchado la frase esa de que la mayoría de los millonarios de la bolsa de valores se hacen durante recesiones y durante periodos bajistas y esto es 100% real. La gente que compra cuando la gente tiene miedo y está vendiendo es la gente que compra a mejores precios. Por eso si tenemos una visión de largo plazo no es una mala idea comprar ahora y a medida va bajando cada vez más seguir comprando cada vez que cobramos nuestro sueldo y podamos ahorrar cierto dinero seguir poniéndolo dentro del mercado de valores para que el día que repunte esto el día que la economía se mejore estemos con un costo promedio de las inversiones muy bueno. También alineado con esto está la famosa frase de Warren Buffett de ser codicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás están siendo codiciosos. O sea básicamente cuando todo está verde y todo el mundo está eufórico y comprando y comprando y comprando puede ser una buena idea para retirar algunas ganancias o para vender algún activo que se haya sobrevalorado y por el contrario cuando todo el mundo tiene miedo y está vendiendo sus inversiones y hay caídas grandes como estamos viviendo ahora que todo el mundo vende puede ser una muy buena idea comprar. Si bien en la cabeza de todo inversor siempre está la idea de que pueden vender ahora para cortar las pérdidas y después volver a entrar apenas vean que hay señales de que están mejorando la economía o algo así la realidad es que si por ejemplo miramos este gráfico que nos muestra los retornos anualizados del Standard & Poor's 500 desde 1990 hasta 2019 y nos dice que si nos hubiéramos quedado 100% invertidos desde la década del 90 hasta 2019 hubiéramos ganado anualmente un 7.7% en el Standard & Poor's 500 mientras que si solamente estábamos fuera de los mercados solamente un día en el mejor día del año de cada año nuestra rentabilidad anualizada sería de solamente 3.9% o sea que reduciríamos a la mitad nuestras ganancias en Standard & Poor's 500 si solamente nos perdemos un día por año el mejor día de cada uno de esos años en esas 3 décadas. Luego el gráfico nos muestra que si nos perdiéramos los 2 mejores días por año de esas 3 décadas nuestro retorno bajaría a 0.8% si perdiéramos los 3 mejores días quedaríamos con una rentabilidad negativa de casi 2% si perdiéramos los 5 mejores días una rentabilidad negativa de 6% y por último nos muestra que si nos perdiéramos los mejores 20 días de cada año de esas 3 décadas estaremos bajando a un menos 27% de rentabilidad o sea perderíamos muchísimo, muchísimo dinero solamente por no haber estado invertidos en los momentos donde fueron los mejores días de esas 3 décadas. Y acá seguramente también muchas personas puedan pensar que si miran noticias, están informados y demás pueden más o menos tener una idea de cuándo puede ser una buena idea volver a invertirse cuando se mejore un poco la economía pero la realidad es que nadie sabe esto y las recuperaciones pueden ser muy repentinas y de un día para otro. Esos mejores días por lo general se dan enseguida después de que aparece la primera buena noticia después de un periodo muy malo entonces seguramente si están esperando al momento de entrar van a perder esos mejores días. Yo personalmente lo que voy a hacer es no modificar demasiado mi estrategia de inversión y voy a seguir invirtiendo en los mismos fondos diversificados en los que invierto, en los mismos índices en las mismas acciones que ya tengo analizadas de antes que están a un precio de oferta ahora y la realidad es que la empresa fundamentalmente no cambió demasiado entonces puede ser una excelente oportunidad para hacer mucho dinero en el mediano y largo plazo. Hay muchas personas que están acumulando cash acumulando efectivo para hacer una compra muy buena muy estratégica cuando llegue a un determinado precio los índices o las acciones que compran y es respetable y está bien yo personalmente no tengo el tiempo de estar todo el tiempo viendo noticias e informándome y sabiendo cuándo o a qué precio quiero comprar un determinado activo entonces lo que hago es diversificar mis compras voy comprando semanalmente o incluso hay gente que lo hace diariamente para poder comprar en muchos momentos y seguramente van a comprar y van a aprovechar estos precios bajos en algún momento y para los que llegaron hasta acá lo prometido es deuda les voy a contar quién es esta persona que vemos siempre en todas las fotos de las noticias de prensa sobre bolsa en Estados Unidos este hombre se llama Peter Tuchman tiene 65 años y trabaja hace más de 4 décadas como trader en el New York Stock Exchange mismo en el piso no le gustan las operaciones electrónicas no le gusta hacerlo a través de la computadora le gusta estar ahí hablar con personas mirar pantallas ejecutar trades y hace un gran volumen de transacciones todos los días la realidad es que no hay un motivo muy específico por el cual lo veamos siempre a él en las tapas de las revistas y los titulares de las noticias más que que tiene una cara muy expresiva y siempre que el mercado está bien y está todo creciendo lo vamos a ver festejando algunos trades y lo vamos a ver eufórico por ahí corriendo por el piso y cuando las cosas van mal va a estar triste agarrándose la cabeza y etc y sirve mucho a nivel prensa para ejemplificar y darle una emocionalidad a la noticia hasta acá llega el video de hoy si querés informarte un poco más sobre inversión en bolsa te dejo este video por acá que podés cliquear y también te invito a suscribirte para enterarte de nuevos videos nos vemos en el próximo ¡Gracias!